En conferencia de prensa del Partido Acción Nacional, celebró el fallo del Tribunal Federal Electoral que impedirá a seis partidos que van en coalición con el PRI tener candidatos a diputados y alcaldes propios en muchos municipios y distritos. Lo que resuelve la Corte es que donde haya candidatos de la coalición del PRI, que son prácticamente 38 municipios y 15 distritos, en lo individual ninguno de los partidos integrantes de dicha coalición podrá registrar candidatos. ¿Cómo traducimos eso en la práctica? Por ejemplo, si un partido pretendía en este caso llevar en un distrito donde ya llevaba candidato la coalición de candidato, ya ahora no será posible. Si pretendía otro partido, en general Cepeda, llevar un candidato a parte de la coalición del PRI, no obstante que formaban parte, esto ya no será posible. Esto es un golpe durísimo a su coalición. Hoy por hoy, con este fallo del tribunal, estamos ciertos de que vamos a ganar la elección a gobernador el próximo 4 de junio. Y hoy por hoy, Acción Nacional, como ha dicho Bernardo, tiene una sólida coalición de partidos, una alianza verdadera que también va a ser parte de ella seguramente la gran cantidad de ciudadanos de Coahuila para poder ganar esta elección. Consideran que con esto, seis partidos políticos de Coahuila que iban en alianza con el PRI perderán su registro a no alcanzar la votación mínima que necesitan. Con la Cámara de Gerardo López, para RSG Informo, Eduardo Sarabia. ¡Gracias!